Ya llegó el chile frito, a huevo, eso es todo para chile frito con gusto, es todo muy especial para chile frito. Vamos a saludar muy especial, también quiero felicitar a nuestra buena amiga Marlene, que se acaba de graduar, ahora sí se va a la Grandes Ligas, eso es todo. Felicidades de parte de Kumala y por parte de Eliana, así es que muchas, pero muchas felicidades. Vamos pues con la música, porque esta fiesta venimos a bailar. Y con esta canción no queremos que nadie se me quede sin bailar, se llama, ¿Cómo chingar se llama? Un zoninero en el paraíso, para que lo bailen hoy desde México, para mi canal Juanito Live, nos vamos, que venga la música esta noche. Juanito Live presenta. Esta noche suena, con el solo, el solo, el solo, el solo, el solo, se va a bailar. Y dice, ya venimos, ya llegamos. ¡Gracias! 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 Y aquí y allá, donde quiera Vamos a disfrutar La famosísima Leslie La reina de El Huepa La tipsy, la tipsy, la tipsy DJ Flanco DJ Top El Chetwood Jessica Tollito Torres El Dominicano Sonido Twist Dismovil Ortega Lesser Los Magnéticos Isaac y Carnal El Sirionoma Con nosotros hoy Venga Pitún Buenos Aires Mi Chamaco Cachorro Ahí va Para Grupo Los Bipompes Hasta México Allá se va el saludo Esta noche para Grupo Los Bipompes Ya llegó Emilio Bravo El más bravo Para mi chamanca el terco Para Play En español el clave Muela que muela Palomitas sin parar Papi de papis Acá vamos de llegar Sombra Sombra Arquitos Play JG Polquita Yadicha Muñeca Princes Para Emilio Bravo Venga para Smokey Tres Amigos Superior Andrés Potosio Dreamer Chirrosas Cruzino Emilio Donísima Murredo Vámonos Tócale Es lo que dice Ahí va Juanito Light Cuando reyes El éxito Esta noche suena Del cielo cayó una flor Dijo Abeli Te amo con todo mi corazón Te pones de cachorro Amor, 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 amor Papi chulo en Estonia ¿Cómo la hace Ferro? ¡Para que muela! ¡Pala! ¡Para Crocito! Todos mis chamajos Me llamamos Capolín Todos mis chamajos La C.C. de Chiron La C.C. de Chiron San Juanito San Juanito Con nosotros Hoy Venga Dice La reacción que hace México I.C. Padrinos de la cumbia Con nosotros Ya llegó mi hijado El consentido Sombra I.C. Ay gorditos sabrosos De Queen De Bruje salimos A Queen llegamos Nunca te fallamos Cumbana Reyes de Madrid Imperio La banda de Antonio Este el éxito Sombra Yuli Castillo Príncipe Sombra B6 Nenor Diz Boyega Merea Marquitos Leigh Yadiza Sergo Bandito Emilio Bravo Silver King Superior Nesli J.G. Dreamer A Tres Potencias Venga para Sonrisas Si Ya llegaron Únicos originales Polares Apocalipsis De los Cazadores USA Isaac No el alfabet 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 En su aniversario Banda No llegó mi infamoso Díaz Ana Daisy Infamoso Güero Todos mis chamacos sois Una rusa Un capollo Ser infamoso de Mario Infamoso Díaz Kito Junior Smiley Smiley Las Mania Sleepy Rojas Vengan para Abel Para Chupot Yoyo Atravieso Miki Y Famosos Flores Marilín La Sydney La Chaparrita Noelia Marilín Y Famosa Tania Puros Puros y Famosos Puros y Famosos Esta noche suena Way Too Late La Pampa Mania Los Reyes Los Reyes Los Reyes Los Reyes Los Reyes Samosos Continuamos Esta noche Más Música Damas y Caballeros Por supuesto